El palomito y luego le meten Mishimisha Y hasta la casa no le pueden meter Cerve Soy la copa Francis Kitty ¡Resente! Son una palomita blanca De pichito colorado Ayer lloraba y llorando En las cumbres de un guayao Burrucú, burrucú Que cantaba el palomito Burrucú, burrucú Que volviera sonidito ¡Cámbiale! ¡Osito! 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 ¡Oye! ¡Osita! 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 ¡Osita, güey! Por las noches yo le canto a la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina mi tristeza y mi pena Esperando que se acuerde en mi vida el gran Señor Y dejar la playa sola y reunirme con mi amor Y dejar el desgordar sufriendo corrompido cuando vas a parar Oh viejo corazón, te dejaste engañar, sé que vas a llorar Tienes que reponerse y volverte a enamorar O te voy a cambiar y voy a mandarme a ser un corazón que romper Para que hagas de todo lo que le quieras hacer Ya que no vayamos corazón, volvamos a perder Yo no puedo creer Que se haga la aventadura compadre Oye, ahora si vas a poder morder, es lo que me mortifica Es lo que me trae con el pendiente Tú no sabes lo que otros sí saben Oye, ¿te gusta lo que cantan estos vatos? ¿Cómo tocan? ¿No te gusta? Te lo decía poner para tu fiesta Oye, ¿pero quién te va a poner los dientes? ¿Quién te va a poner los dientes? No sé Mira Pero me dijo que en la nuca Ay paparrín Mejor a uno Mejor 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 Ahí estamos como el como Joaquín Mira nomás Manny Están aprendiendo a tocar estos vatos y arreglar acordeones, ¿no? Vamos empezando, sí Vamos empezando, mira nomás Saluditos, bendiciones a Franciquini What's up, Penny, my friend Sobre los dientes A la 26 ¿Qué es la onda? ¿Qué onda este vato? Porque por qué soy yo así Ay no Sonó fuerte, ¿qué? Puro pedo, ¿no? Yo creo que no me voy a tener que arreglar los dientes Otra cosa, arreglar los dientes Es una chaquetada, la vamos a pegar Bendiciones, raza Dios me lo bendiga Aquí estamos en HMO Bien nomás Y ahí Va a estar de acordeones Hermosísimo, sonora Franciquini Vámonos